La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches En agosto y septiembre gánate un smartphone con Supergiros realizando recargas y compras de paquetes iguales o mayores a 5 mil pesos y participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.com Bienvenidos al sorteo número 3973 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 8686 Así comienzan a jugar las balutas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Ahora puedes despedir tu SOA de manera fácil y rápido en la red de puntos Supergiros del Atlántico Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOA Te aplican términos y condiciones vigilado y controlado Mintic Se han detenido las balutas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera baluta tenemos el número 5 En la segunda baluta tenemos el número 7 En la tercera baluta tenemos el número 1 Y en la cuarta y última baluta para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 0 5710 es el número ganador del sorteo de hoy 18 de agosto del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Monpox en el departamento de Bolívar Juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario Válido para mayores de 18 años Aplican términos y condiciones Autoriza coljuegos Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica la que va a ganar Feliz noche